¡Los años son y maría, no es fuerte, son de sanso! ¡Ay, mi sol, yo llenando de mi tierra, no lo amas! ¡Venga la vela, baila, baila como baila, no hay razón! ¡Los años son y maría, no es tan buena, no es tan buena, no es tan buena, no es tan buena. ¡Los años son y maría, no es tan buena, no es tan buena, no es tan buena. ¡Los años son y maría, no es tan buena, 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 no es tan buena ¡Kanía! 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 ¡Partigamos clamorada! ¡Kanía, perdón al Realbeza! ¡Anía de fin! ¡Pando al Realbeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!